Muchas personas dicen de distintos países Que Chile es el país que tiene Los mejores memes, y también puedes decir Bueno, tantas weas buenas que hacen los chilenos Ya se debe haber acabado, y no Porque yo demoro mucho en acabar Así que, quedan muchos videos aún Que se, que se, que están ahí Pum, que se cuecen, que se cuecen Que todos, ahí pum pum, como se dice Calentito, calentito Así que, los invito a ver Los mejores videos chilenos Últimos, de paquetes, calentito Panchito calentito, dale like Weon, porque en el, porque en el video Anterior, llegamos a un millón de likes Weon, ahora tenemos que llegar mínimo a un millón y medio Eso, vamos a ver Esta maravilla Pregunta, ¿por qué este Weon se cayó? Ya, no entiendo muy bien ¿Por qué se cayó este Shishisunari? Explíqueme por favor A ver Es una mujer Ok, no quiso hacer ningún paso Simplemente se cayó ¿Cómo son los partidos en la campesina? Se sacaba la chucha de esa jaja Dejen pasar los pollos Hermano, este video yo ya lo vi Me cagué en la risa Pero literalmente es así O sea, literalmente Los pollos Es algo importante en el campo O sea Por ejemplo Le decía a tu abuelita A tu abuelito Voy a ir a jugar ahí atrás No sé qué Cuidado con los pollos No, vamos a jugar Y vamos a andar en caballito Cuidado con los pollos Siempre hermano Cuidado con los pollos Cuidado con los pollos Mierda Cuidado con los pollos Esa hueá es real hermano Los pollos se cuidan Harto los pollos Oh Conchesuoma Pero qué pasó aquí Weón Pero y el buen detrás Hermano Hermano Se lo pidió Pero qué mierda este weón Pero es que hermano Los weón de atrás La están gozando hermano Como les gusta el chismecito Cáchense Son zapatillas Las mismísimas zapatillas Las nike Las nike con taco Weón Yo no dudo que alguien use de esta No lo dudo Las nike con taco Y en verde ¿Un plato? No hermano Por favor Díganme que no Weón Esto es lo mejor del mundo Juntarse con un par de weones O con la misma familia Hagamos sus papas fritas weón Pum Vasu Oye papas fritas weón Dí la verdad rosa Dí la verdad rosa Porque esa weón me la como yo solo A veces me como una olla Yo esa weón me la comería ¿Ustedes? A veces me como cuando ando con Con hambre Me como una olla El ba Ay yo me ando con hambre Me como una olla A veces esa weón Qué ricas se ven esas papas Sube doble Gracias por esos bits Bailarín del norte Nuevo personaje desbloqueado Pero hermano Weón hay mucha gente weón En la calle Que tiene mucho talento Van canchat Cerra la weón Es que si me me hiciste Se enferme ¿Qué? Disole Se enferme No Se quedó encerrado Este sapo culiado Berkin Pero weón A ver Pero qué fue lo que acaba de pasar Weón El weón empezó a hablar como Como francés Y tú decís Yo dije Este weón es culto Este weón Qué weón Y después dice Se quedó encerrado Este sapo culiado Berkin Pero ¿Quién es? Lo quiero conocer Weón Lo faneo Estás grabando para ahí ¿Cierto? Sí Copoca Estamos grabando para el YouTube Sonríe A mierda ¡Ponela chucha tu madre! ¡Esa mierda! ¡Ponela el pasito! ¡El pateta! Vamos a partir con Patricio Estrella Dale A la weón Y agarrando vuelo hermano Te lo juro Y agarrando vuelo Con la rachucha Hoy le quedó bien ¿Por qué se ríe Si le quedó bien? Le quedó bien hijo A la mamá ¿Pero por qué se ríe Si le quedó bien? Oye ¿Por qué se ríen? ¡Huevón! ¡No! Yo me río Porque ellos se ríen El patricio Estrella Es el papá A ver Tanto que Este se parece A Juan de la gotita Uy la wea fea Weón ¿Por qué le hizo pie? Weón Conchito No, esto es un espectáculo Vamos con Dory Un saludito a Youtube Recuerden que Un saludito a Youtube Recuerden suscribirse y darle like Suscribanse al Youtube Con el hijo Dory Dory Con el Dory De la mamá A ver Nada más Así es el viento De 150 kilómetros En Puerto Montt ¿Tan seguro Que era viento eso? De tu madre Buena culiao Justo he faltado Una acerga culiao Puta O sea Ir para la cazuela Y aquí estamos Toda la acerga escaleta Que fue Que lindo El campo En el sur Pariente Hombre Uy 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 Pero y que wea pasó El guarenazo Uy Uy El guaren Weón Uy 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 Ese guaren está durmiendo Hermano O no Unimar de Loncoye Con tremendos ratones No Lo van a sacar así Oye Tiempo culiao Weón Uf O me di tiempo A ver que este Lo andaba persiguiendo Alguna Oye Cabro Saben si llegó El socio nuevo Ahí está A donde weón Acá Estás 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 esperando La charla Oye Tenís que esperar Tu charla Escuchaste Y el weón Está Los voy a hacer Ni una Peor No La bocina Está media mala El único etario Que tiene un cambio Un cambio No tiene más velocidad Conchitumario La primera vuelta En la adquisición Ustedes nunca Han compartido El baño Con Aldo Chapacasa Nunca Esto es algo Histórico A ver Aldo Chapacasa Aquí en el baño Ya Estoy grabando Y la verdad Hermano Yo pensé Que el juez De atrás El juez De atrás Y Aldo Chapacasa Yo pensé Que lo iban a Aldo Chapacasa Aquí en el baño Ya Estoy grabando ¿Eh? El juez El juez El diablo Me mojó El diablo El diablo El diablo El diablo Ay Qué buena Cosa que solo pasa En Puc Y es que Mi amigo El caballito Se está rascando El poto Con un sub y baja Cosa de Puc Oye Qué weón Como que en Santiago No escuchaban esta música Weón Mirá se hacen los cartuchos Los conches Su madre En un evento Otaku ¿Ha quitado muchas armas Hoy día o no? No, no, nada Una pura cuchara Una cuchara Adelante Pásenlo ¿Por qué iba con una cuchara? ¿Por qué iba con una cuchara? Yo y mi hijo Maduradas Yo con mi hijo Yo con hijos Maduradas Yo y mi hijo Yo con hijos Maduradas Yo con Yo con hijos Maduradas Maduradas Yo con hijos Maduradas Yo y mi hijo Bueno Nos venimos inundando No Amigo A ver Les doy un tip Cuando ustedes hagan esto Es primera Primera fondo No soltar Porque Mientras va entrando agua La hueá va saliendo hermano Si paráis la hueá Cagaste Lee bien Me dice Dice ya hueón Ya con hijos Madurar Ah Ya con hijos Madurarás Bueno no tenía ni hueá Así que Qué hueá Miren que la embarramos Hueón de verdad El hueón está impresionante Así como Yo estaría puta la hueá Cago el auto Y era la wea Y era y era Y era Gracias Gracias por eso Bueno Babys lindos preciosos Espero que les haya gustado mucho el video Y por el estadio de la U Vamos a darle me gusta A este video weón Y coméntalo también Un abrazo gigante Suscríbete si es primera vez que ves un nuevo video acá en Youtube Porque este año en Youtube La rompemos hermano Eso, cuídense Nos vemos en la próxima